Claro, salimos a cenar. Coño, pero que no juegue conmigo, hostia. Que no me cree ilusiones y después me las quite. Es verdad. Lo dejamos, lo dejamos. Pero conmigo y yo no soy un calzonazo. No te equivoques. Yo si salgo a mear, meo. Si salgo a cenar, cero. Las dos cosas a la vez, no. Claro, cuando la otra vuelve, Pepi, mi cena, aquí. Tío, ¿de qué vas? A la mía. Ahora las que van a cenar conmigo, como ya lo saben, cuando van al baño, se llevan el plato con ella. También, señoras y señores, falta el espectador que nunca viene. El día que venga me ha jodido, porque lo tengo que quitar. También está el espectador que me pregunta que aparte de hacer teatro, ¿en qué trabajo? ¿Algo trabajará? Digo yo, ¿no? También están los espectadores a los cuales no les va a gustar mi trabajo y tienen todo el derecho. Vamos, faltaría. Hombre, jode. Claro que jode, pero hay que estar ahí yo. Y nunca falta el espectador que se duerme. Lo hace en tres tiempos claramente definidos. No engaña a nadie. Tiene un primer tiempo que ves que te está mirando con una profundidad de ojo que no es normal. O sea, te está diciendo, me voy a dormir. Te pongas como te pongas. Tiene un segundo tiempo que ves que le escora la cabeza a un lado y al otro. La levanta de unas penas con los ojos cruzados, inyectados. Busca el escenario, no lo encuentra, a pesar de tenerlo ahí. Y ya cae y ronca. Y si ronca, ya lo has perdido para funcionar. Uy, la que lió la semana pasada a un espectador que se nos quedó dormido. Mi madre mía, la que lió. Ya habíamos acabado, ¿sabes? Estábamos cerrando fuera. Él se quedó dentro, estaba allá atrás. No lo habíamos visto. Estaba tumbado. Pues nos comentó que se había quedado a reflexionar un poco sobre lo visto. Pues estábamos echando la persiana en la calle y oímos... ¡Sacarrao! ¡Auxilio! ¡Sacarrao! ¡Y auxilio! Para no dejar cabos sueltos. ¡Abrirme, coño! ¡Me cago! ¡Para que yo lo que llamo! ¡Dame Dios! ¡Y las luces! ¡Hostia! ¡Y la gente venga a salir, coño! ¿A qué jugamos? ¡Paro yo! ¡Paro yo! Vale, cuento uno, dos, tres, coño, si no me han tocado. No sabía que paraba, no me jodáis. Oye, tampoco sabía que se jugaba. Que lo pongan en la entrada, se jugará. Estaba allí meditando. Es que no veo una mierda, hombre. No veo, no veo, no veo y no veo. ¿Qué quieres que te diga? No veo, no veo. Con los ojos grandes que tengo. Con todo verde y rosa. No veo, que no veo, no veo. Que no llevo mechero, ni llevo nada. Que hace un mes que he dejado de fumar. Ahora tengo una salud que te cagan, ¿eh? Oye, vaya pedazo de salud que tengo. Vaya, oye, cómo me ha cambiado la vida. Antes no, antes yo diría, jopó, jopó. Rra, el bronquio. Rra, jopó, rra, jopó. Ahora, ¿qué coño? Ahora me levanto por la mañana, posteto y me sale una mariposa por la boca. Me ha cambiado la vida, nene. Me ha cambiado. Ahora estoy bien, sereno, majo. Ahora la comida me sabe a comida. La acelga me sabe a acelga. El brócoli me sabe a brócoli. El puré de patatas me sabe a puré de patatas. La almeja sigue de puta madre. No, no, estoy nuevo, nene, estoy nuevo. Bien, tengo un brillo en la piel, lástima, que esté oscuro y que no se vea. No, no. Mira, tengo un amigo que ha dejado de fumar cuando yo y le ha dado un infarto, nene. Se ve que su cuerpo no ha asimilado tanta salud. Se ve que aquel corazón, acostumbrado a que le llegara la nicotina en la carne, a la sangre, al no llegar nada, el corazón paró. Oye, ¿qué? ¿Viene la nicotina o qué? Y le ha dado un infarto al pobre. Fui a verlo en el hospital. ¿Qué, Quique? ¿Cómo estamos? Bien. Y acá la salud que tiene. ¿Me está tomando culo? Venga, abrime ya, hostia. Estoy aquí hablando solo, no me jodáis. Me estoy volviendo loco. Crazy man. Uy, lo del crazy, la gracia. Oye, me ha hecho una gracia lo del... Me descojonaba vivo yo solo. Lo otro, ¿qué quieres que te diga? Se me ha hecho largo, se me ha hecho largo. No es que, claro, un tío hablando todo el rato solo. O dice algo con una cierta intensidad y cadencia. Pero con este, a los diez minutos, dice, bueno, ¿qué quedará de esto? No, él le pone ilusión, ¿ves que le pone? Pero bueno, a mí no. Soy más de diálogo que de monólogo. Si por lo menos hubiera una escenografía, coño, que se... Tú ves que el tío invierte lo que gana. Se lo agradece, gracias por el decorado, hombre. Una escenografía que se vea ahí un campo lleno de ovejas, paciendo u pastando. Que se vea también una colina con un castillo medieval en todo lo alto que ponga. Se vende. Don Piso. Si no te interesa lo que dice el fulano, pues dice, ¿qué coño pedirán por el castillo? Total, para lo que cuenta ese tío, ¿tú crees que es normal que yo haya pagado la entrada para que un tío me cuente que se la pela? En fin, señoras y señores, también está el espectador que entró en el teatro con ciertas ganas de ir a orinar y pensó, bueno, ya iré en la media parte. Y no hay. También están los aficionados al fútbol. Hostia, la que lían aquí cuando gana el Barça, nene. Yo he cogido varias fuertes. Ahora hace tiempo que no vienen, todo hay que decirlo, ¿no?